Dios te bendiga, soy Julio Esteve, aquí estoy con Ramoncito Racing desde mi balbería, en la avenida Betácez del Bayamón. ¿Sabes que personas en las redes sociales hacen videos con cosas negativas para tratar de llamar la atención a las personas? Pero sabías que con cosas positivas también podemos marcar la diferencia con los talentos que Dios te da como ser humano. Aquí te presento a Ramón que va a estar haciendo ruidos y tiene el talento de hacer sonidos de autos y de motoras con su boca a Ramón. Enseñame a estas personas un 8 cilindros medio oposillo con 8 cilindros. Ok, vamos a empezar con el vernau, después lo paramos en el trimastric y botamos fui para abajo. Vamos al vernau primero de 8 cilindros. Ahora vamos a empezar con el trimastric. Suavecito con calma. Medio oposillo, les damos nada de... ¿Dale la hayabusa? ¿La hayabusa? ¿La hayabusa? ¿La hayabusa? Y si tú eres fiebrudo de los carros de antes, como el Rx7, que ya no se escucha por la calle, vamos a darle medio cocido al Rx7 para los que son fiebrudos del Rx7, vamos al Mazda. Suave con calma, esto es lo que hay, dale un pase, ya lima el pase, es el pase. Ya la verdad es nitroso. Eso es, todos son nitrosos, ya todos usan ese caldo. No te preocupes. ¿Qué más tiene maquinar ahí? Bueno, tenemos... Vamos a terminar con botucho de boda ahí. Vamos a hacer un bosoago. Y para que sepa más o menos el sonido, pues los bosoagos, los cambios son bien rápidos. Te oye más o menos con el milocho, pero tranquilo. Vamos a hacerlo un bosoago. Ahí vamos. Lo mismo, pues nada, nos paramos el trismatriz, botamos para delante. Dale. Vamos. Vamos al pase. Mi gente, podemos edificar a la gente y gastar la atención con cosas positivas. Recuerda que si vas a hacer alboroto, alborota con tus acciones, dándole amor a alguien necesitado. Este es Julio Esteves, Ramoncito Reising. Dios les bendiga. Palante y para el cielo.